A continuación vamos a realizar la siguiente raíz cuadrada. El primer paso sería separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 8 sería una y el 2 otra. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda en el 63. Nos vamos a la raíz y tenemos que encontrar un número que multiplicado por dicho número, por el mismo número, o lo que es lo mismo, el cuadrado de un número, cuyo resultado sea el que más se aproxime a 63. Mirad, va a ser 7 al cuadrado. 7 por 7 son 49. ¿Por qué? El 8 no puede ser. 8 por 8 son 64. ¿De acuerdo? Con lo cual, dicho número, el 7, lo escribimos en la raíz sin el cuadrado. Ahora, 7 por 7, 49. El 49 se lo restamos al número 63. 40 y 9. Ahora, de 9 hasta 13 irían 4. Me llevo una. 4 y una que me llevo 5. Hasta 6, 1. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente, el 28, que lo colocamos a la derecha, el 14. 28. Ahora, bajamos aquí a la región auxiliar el doble de 7. 7 por 2, 14. Continuamos encontrando un número que multiplicado por dicho número, el resultado sea el que más se aproxime a 1428. Estamos hablando de escribir aquí 141 por 1, 142 por 2, 143 por 3, etc. Va a ser el 9, ¿eh? 149 por 9. Y si no es el 9, bajamos al 8, si no al 7, si no al 6. El resultado tiene que ser el resultado que más se acerque. Ahora, voy a hacer la multiplicación en vertical, para que lo veáis bien. 149 por 9. 9 por 9, 81, me llevo 8. 9 por 4, 36, más 8, 44. Me llevo 4. 9 por 1, 9, más 4, 13. 1, 341. Es menor que 1, 428 y es el resultado que más se acerca. ¿De acuerdo? Pues lo escribimos aquí. 1, 341. Ahora, dicho número se lo restamos a 1, 428. 1, 341. Menos, de 1 hasta 8, 7. De 4 hasta 12, 8. Me llevo 1, 3 y 1 que me llevo 4. Hasta 4, 0. De 1 hasta 1, 0. Y por último, vamos a subir a la raíz el 9. Este número que nos ha cuadrado. Lo subimos aquí a la raíz. Mirad, si queréis, podéis borrar los dos ceros a la izquierda, porque no cuentan para nada. Así pues, el resultado de esta raíz cuadrada ha sido 79 y de resto tenemos 87. 80 y 7.